¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me caí ya cuatro veces Misiles y de todo Así que la base militar Hubo una donde la rodie Y aún así me atacaron Entonces como que digo Mejor vamos a ver cuánto tardamos de cruzar Todo el mapa Así de norte a sur Tratar de hacer una línea lo más recta posible Así que vamos a ver qué show Como se pueden dar cuenta No tengo deslaqueado todo el mapa Pero es porque Digamos que Lo acabé en Xbox 360 Lo jugué en Xbox One nada más Y después lo volví a jugar en PC Ahorita Entonces como ya lo acabé en 360 Aparte ya había jugado en Xbox One Y ahorita en PC Como que ya no dan Ganitas de acabarme la historia Entonces Y no lo juego en multiplayer Porque Estaba Estaba Íbamos a hacer una serie con mods Pero No salieron muy bien los mods No estaban muy bien optimizados Entonces Como que Dije Nah Los desinstalé Aún no me anima a entrar en modo online Porque te pueden banear Si usas mods Aunque ya lo desinstalé Hice una copia de restauración Y bla 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 Y ya tengo el juego limpio Según Como que no me da mucha confianza De niño siempre dije Que iba a ser piloto aviador Que me iba a gustar Yo iba a ser eso Me gustaba la idea de ser piloto Entonces Como que Nah No sé Crece si las cosas cambian Ahora En esta época de mi vida Amo las motos Aunque Nunca he manejado una Aunque Me compre una Y no Aún no me la entregan Ya tardaron mucho Entonces como que Como que no Aunque amo las motos No No Este No No he manejado alguna Me siento Ya lo había comentado en el video anterior O sea Me siento como copiloto Pero no Nunca como Bueno como pasajero Nunca como piloto O como conductor Y aviones He volado como Seis o siete veces En mi vida Pero obviamente Como pasajero Nunca he piloteado una nave Damn Fue muy rápido Ya casi llegamos Pues Al parecer Ya llegamos Fue extremadamente rápido Y Esa es la punta Más larga Justamente cuando pase El cursor Del mapa Ah no Es acá Hasta el extremo Más largo Que va siendo El de la izquierda No lo pueden ver Bueno si ven el mapa Si me entenderían Y ya Uy tardamos Tres minutos Treinta segundos Al parecer A poner el contador Porque no conté muy bien Tres minutos chicos Que les pareció Tres minutos En la avioneta Y es lo que La avioneta Es un poco lenta Entonces yo creo Que el jet Va a ser muy 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 rápido A comparación de esto Va a ser como Que les gusta Un minuto No Si como un minuto En En línea Bueno Para terminar este video Vamos a hacer Una acrobacia No creo alcanzarlo O si Nada Mejor una acrobacia Acá bien hardcore Mierda Fracaso Bueno chicos Este video es muy corto Pero solamente Queríamos probar Cuanto tardábamos En cruzar el mapa Fue muy rápido Pero bueno chicos Fue un placer Estar con ustedes Y nos vemos A la próxima Adios